Para evitar fraude y falsificación, el diseño de la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, conocida como Green Card o tarjeta verde, ha tenido un cambio en su diseño. Esto es un proceso que se hace cada tres o cinco años y es para poder adoptar la tecnología más avanzada que haya para mantener que esos documentos sean seguros. Según señala Ana Santiago del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, un material de mejor calidad es utilizado para la elaboración de la nueva tarjeta, imágenes de mejor definición, una tinta óptica la cual varía y es de difícil limitación, uso de imágenes holográficas, entre otros pequeños cambios, fueron aplicados a identificaciones que comenzaron a distribuirse desde enero de este año. Eso es muy importante porque eso es lo que contribuye a nuestra seguridad nacional, que cualquier persona no pueda simplemente imitar una tarjeta de residencia, un permiso de trabajo y más a nivel federal. En Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad como es común en América Latina, pero los extranjeros que se convierten en residentes permanentes obtienen una tarjeta que no siempre es verde, como señala el Center for Immigration Studies. Cuando comencé en inmigración hace 30 años, la tarjeta verde en realidad era rosada y era solo una hoja de papel laminada que tenía una fotografía. Como la capacidad de los estafadores para crear unas tarjetas verdes falsas ha aumentado, el Departamento de Seguridad Nacional ha tenido que adelantarse para tratar constantemente de aumentar características de seguridad. Según la ley de Estados Unidos, la falsificación y uso de un documento público es un delito. Quien fuese sorprendido podría ser multado y enfrentar tiempo en prisión, además de una deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.